Sale, continúa por acá su amigo Grupo Los Mayores, colaboración con nuestro amigo Grupo La Clave, esto que se titula Pancho es mi nombre, y márquenle compa. La vida es como una escuela, se aprende a vivir, a base de pruebas, la cosa a veces es difícil, te toca aceptar y vivir lo que venga. Supe que sería duro, cuando apenas era un niño, como mi alumno ha aplicado, superé mi prueba. La lumbre puede ser invencible, y logra forjar hasta el mismo acero, uno forja su destino, y aprendes a andar en el mismo fuego. Como me gusta lo que hago, me gusta andar en el refuego, soy como peces en el agua, por donde me muevo. Difícil fue para mí, crecer con la ausencia, que fue ese gran hombre. Le arrebataron la vida, y a mi portera, este fue un gran golpe. Todo se paga en la vida, cuando hay un Dios que te cobre, no lo ando haciendo de Pancho, porque ese es mi nombre. Con los pies sobre la tierra me gusta pisar, firme donde ando, pues si despegas del suelo, no pintas tu bella, al ir caminando. A las órdenes del R, reconozco un alto mando, la jerarquía se respeta, lo tengo muy claro. La mano brindo al amigo, y me gusta hablar las cosas de frente, los pendientes, los arreglo, y mi porvenir, no dejo a la suerte. Soy efectivo en lo que hago, ya estoy el cien con mi gente, cuando esta feo el temporal, esto te hace fuerte. Me acompaña mi amuleto, la traigo pajada en mi super del once. Para estar bien prevenido, la traigo equipada, con seis cargadores. Por la J de la H, rolamos de día o de noche, no lo ando haciendo de Pancho, porque ese es mi nombre. ¡Aunos! ¡Aunos! ¡Saludos a Luis Armando!